En todo amar y servir En todo amar y servir Sintiendo en el aire la feliza Poniendo sangre y sonrisa Y entregando en las manos del padre El afán de vivir Y siente el peso El peso de... Yo soy María Gabriela y vine aquí a la parroquia de Plaza Venezuela Donde me han ayudado grandemente a mí y a mi madre Yo llevo un embarazo ya casi a término Y me regalaron los juguetitos para mi bebé, el baroncito Y tengo las cositas ya para la maternidad y para salir Le dan muchísimas gracias Y sigan donando, apoyando la parroquia Y que sigan bendiciendo a la gente Ellos lo venían por sus donaciones Un duendero Ignacio Jesús Su bandera Me llamo Lérida Zapata De verdad que todo esto que ustedes hacen Me parece maravilloso Porque muchos de uno no tienen para uno comprarle unas cosas asesivas Y de verdad que ustedes nos ayudan pues con todo eso que nos están dando De verdad que le agradezco a todo lo que hacen por todos nosotros No nada más por mí sino por toda la gente Gracias En todo amar y servir En todo amar y servir Sintiendo en el aire la perisa Poniendo sangre y con risa Y entregando en las manos del Padre el afán de vivir Y sienten el aire la perisa